Bienvenidos. Este es el día número 184. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Con humildad nos acercamos al Señor, porque su palabra es dádiva, es don, y queremos recibirlo con gratitud y queremos que pueda dar su fruto en nosotros. Hoy tenemos textos del primer libro de las crónicas, del libro de los proverbios y de la carta de San Pablo a los romanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las crónicas, capítulo 22. David dijo, Esta es la casa del Señor Dios, y este el altar para el holocausto de Israel. David ordenó que se reuniera a todos los extranjeros residentes en el territorio de Israel, y los empleó como obreros para que tallaran las piedras destinadas a la construcción de la casa de Dios. También preparó hierro en abundancia, para clavar las hojas de las puertas, y para las grampas, bronce en cantidad incalculable, y madera de cedro sin medida, porque los sidonios y los tirios habían traído a David madera de cedro en abundancia. David en efecto pensaba, Mi hijo Salomón es todavía joven y débil, y la casa que hay que edificar para el Señor debe ser extraordinariamente grandiosa, de manera que se hable de ella y sea famosa en todos los países. Por eso, yo haré los preparativos. Así, David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Después, llamó a su hijo Salomón, y le ordenó que edificara una casa para el Señor, el Dios de Israel. David dijo a Salomón, Hijo mío, yo me había propuesto edificar una casa para el nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor me llegó en estos términos. Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. Tú no edificarás una casa para mi nombre, porque has derramado mucha sangre sobre la tierra delante de mí. Te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo lo haré vivir en paz con todos los enemigos de su alrededor, porque su nombre será Salomón, y mientras él viva, concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa para mi nombre, él será para mí un hijo, y yo seré para él un padre, y afianzaré su trono real sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo, para que logres edificar la casa del Señor tu Dios, como él lo ha predicho de ti. Y que el Señor te dé discernimiento e inteligencia, cuando te ponga al frente de Israel, a fin de que observes la ley del Señor tu Dios. Si te empeñas por cumplir los decretos y las leyes que el Señor ha ordenado a Moisés para Israel, entonces prosperarás. Sé fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes. Mira lo que yo he preparado con mucha dificultad para la casa del Señor. Cien mil talentos de oro, un millón de talentos de plata, y una incalculable cantidad de bronce y de hierro. He preparado también maderas y piedras que tú tendrás que acrecentar. Tienes a tu disposición un buen número de obreros, talladores de piedras, orfebres y expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Prepárate para la obra, y que el Señor esté contigo. Después, David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón. ¿Acaso no está con ustedes el Señor, su Dios? ¿No les ha dado paz por todas partes? Porque Él ha puesto en sus manos a los habitantes del país, y todo el país está sometido al Señor y a su pueblo. Cuando David ya era un anciano de edad muy avanzada, proclamó a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y se hizo el censo de los levitas mayores de treinta años. Su número, contados uno por uno, sumaba treinta y ocho mil hombres. De estos, veinticuatro mil estaban al frente del servicio de la casa del Señor, seis mil eran escribas y jueces, cuatro mil porteros, y los otros cuatro mil alababan al Señor con los instrumentos que David había fabricado, con ese fin. David los distribuyó por clases, según los hijos de Leví, los descendientes de Gersón fueron Ladán y Simei. Los hijos de Ladán fueron Yehiel el primero, y luego Setam y Joel, tres en total. Los hijos de Simei fueron Selomit, Hasiel y Arán, tres en total. Estos fueron los jefes de sus familias, del Adán. Los hijos de Simei fueron Yahat, Sisá, Yehús y Beria. Estos fueron los cuatro hijos de Simei. Yahat era el jefe, y Sisá el segundo. Yehús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron registrados en el censo como una sola familia. Los descendientes de Kehat fueron Ambram, Ishar, Hebrón y Uziel, cuatro en total. Los hijos de Ambram fueron Aarón y Moisés. Aarón fue separado junto con sus hijos para consagrar perpetuamente las cosas santísimas, para quemar incienso delante del Señor, y para servirlo y bendecir en su nombre eternamente. En cuanto a Moisés, hombre de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Jerzón y Eliezer. El primer hijo de Jerzón fue Zebuel, y el primer hijo de Eliezer, Rejavías. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejavías fueron muy numerosos. El primer hijo de Ishar fue Selomit. Los hijos de Hebrón fueron Yerías, el primero, Amarías, el segundo, Yajasiel, el tercero, y Yekamam, el cuarto. Los hijos de Usiel fueron Micah, el primero, e Isías, el segundo. Los hijos de Merari fueron Majlí y Musí. Los hijos de Majlí fueron Eleazar y Kis. Eleazar murió sin tener hijos, sólo tuvo hijas, y los hijos de Kis, sus hermanos, las tomaron por esposas. Los hijos de Musí fueron Majlí, Eder y Eremot, tres en total. Estos son los hijos de Leví según sus familias, los jefes de ellas, registrados nominalmente en el censo uno por uno. Ellos estaban dedicados al servicio de la casa del Señor a partir de los veinte años de edad. Porque David había dicho, el Señor, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo, y habita en Jerusalén para siempre. De manera que los levitas ya no tienen que transportar la morada ni todos los utensilios destinados a su servicio. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el cómputo de los hijos de Leví de veinte años para arriba. Estaban a las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio de la casa del Señor, teniendo a su cargo los atrios y las habitaciones, la purificación de todas las cosas sagradas, y la obra del servicio de la casa de Dios. Asimismo, tenían a su cargo los panes de la ofrenda, la harina para la oblación, las tortas en levadura, las ofrendas fritas a la sartén o cocidas, y todas las medidas de capacidad y longitud. Tenían que presentarse cada mañana y cada tarde para dar gracias y alabar al Señor. Además, debían ofrecer los holocaustos al Señor en los sábados, novilunios y solemnidades, según el número y el rito establecido delante del Señor para siempre. En resumen, ellos tenían a su cargo el cuidado de la carpa del encuentro y la custodia del santuario, y debían servir a los hijos de Aarón, sus hermanos, en el culto de la casa del Señor. Los descendientes de Aarón también estaban distribuidos por clases. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre sin tener hijos, y fueron Eleazar e Itamar los que ejercieron las funciones sacerdotales. David, junto con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y con Ajimelec, de los hijos de Itamar, los dividió en clases y los registró según sus funciones. Entre los hijos de Eleazar había más varones que entre los hijos de Itamar, y por eso al ser divididos, los jefes de familia fueron dieciséis entre los hijos de Eleazar y ocho entre los hijos de Itamar. Unos y otros fueron divididos por sorteo, porque tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar había jefes consagrados y jefes al servicio de Dios. El escriba Semaías, hijo de Natanael, uno de los levitas, los inscribió en presencia del rey de los jefes y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ajimelec, hijo de Aviatar, y de los jefes de las familias sacerdotales y levíticas. Se echaba la suerte una vez por Itamar y dos veces por Eleazar. La primera suerte cayó sobre Yehoyarib, la segunda sobre Yedahías, la tercera sobre Harim, la cuarta sobre Seorim, la quinta sobre Malquías, la sexta sobre Miamim, la séptima sobre Acos, la octava sobre Abías, la novena sobre Yesúa, la décima sobre Secanías, la undécima sobre Eliasib, la duodécima sobre Yaquim, la décimo tercera sobre Jupá, la décimo cuarta sobre Yesebab, la décimo quinta sobre Bilgá, la décimo sexta sobre Imer, la décimo séptima sobre Gesir, la décimo octava sobre Jápices, la décimo novena sobre Petajías, la vigésima sobre Ezequiel, la vigésima primera sobre Iaquín, la vigésima segunda sobre Gamul, la vigésima tercera sobre De Laías, la vigésima cuarta sobre Maasías. Esta fue su distribución por turnos para entrar en la casa del Señor conforme al reglamento establecido por Aarón su padre como lo había ordenado el Señor el Dios de Israel. Los hijos de Leví que aún quedaban eran los siguientes de los hijos de Amram Subael de los hijos de Subael y Ejdias de Rejavías y sus hijos el jefe era Isías de los Isharitas Selomot de los hijos de Selomot y Ajat de los hijos de Hebrón el jefe era Yerías Amarías el segundo Yaxiel el tercero y Yecamam el cuarto de los hijos de Usiel Micá de los hijos de Micá Samir Isaías era hermano de Micá y el jefe de los hijos de Isías era Zacarías de los hijos de Merarí Majlí y Musí además de los descendientes de su hijo y a Asías hijos de Merarí por la línea de su hijo y a Asías Soham Sacur e Ibrí por parte de Majlí Eleazar que no tuvo hijos por parte de Kis su hijo y Erajmel Los hijos de Musí eran Majlí Eder y Yerimot Estos eran los hijos de Leví agrupados por familias También ellos igual que sus hermanos los hijos de Aarón participaron del sorteo en presencia del rey David de Sadoc de Ajimelec y de los jefes de las familias sacerdotales y Levíticas En cada familia el jefe fue tratado de la misma manera que su hermano menor Palabra de Dios Te alabamos Señor Del libro de los Proverbios capítulo 15 versículos del 18 al 33 El hombre iracundo provoca altercados El que tarda en enojarse aplaca las disputas El camino del perezoso es como un cerco de espinas Pero la senda de los laboriosos está despejada Un hijo sabio es la alegría de su padre Un hijo necio desprecia a su madre La necedad es la alegría del insensato Pero el inteligente va derecho por su camino Por falta de deliberación fracasan los planes Con muchos consejeros se llevan a cabo Es un placer para el hombre dar una buena respuesta Y qué buena es una palabra oportuna El prudente sube por un sendero de vida y así se aparta del abismo profundo El Señor derriba la casa de los soberbios pero mantiene en pie los linderos de la viuda Las malas intenciones son abominables para el Señor pero le agradan las palabras puras El que obtiene ganancias deshonestas perturba su casa El que detesta el soborno vivirá El justo medita antes de responder pero la boca de los malos rebosa maldad El Señor está lejos de los malvados pero escucha la plegaria de los justos Una mirada luminosa alegra el corazón Una buena noticia vigoriza los huesos El oído atento a una advertencia saludable se hospedará en medio de los sabios El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo El que escucha una reprensión adquiere sensatez El temor del Señor es escuela de sabiduría y la humildad precede a la gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 2 Por eso tú que pretendes ser juez de los demás no importa quién seas no tienes excusa porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que haces lo mismo que condenas Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan así tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo acaso piensas librarte del juicio de Dios o desprecias la riqueza de la bondad de Dios de su tolerancia y de su paciencia sin reconocer que esa bondad te debe llevar a la conversión por tu obstinación por tu obstinación en no querer arrepentirte vas acumulando ira para el día de la ira cuando se manifiesten los justos juicios de Dios que retribuirá a cada uno según sus obras él dará la vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria el honor y la inmortalidad en cambio castigará con la ira y la violencia a los rebeldes a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia es decir habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son y habrá gloria honor y paz para todos los que obran el bien para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son porque Dios no hace acepción de personas en efecto todos los que hayan pecado sin tener la ley de Moisés perecerán sin esa ley y los que hayan pecado teniendo la ley serán juzgados por ella porque a los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley sino los que la practican cuando los paganos que no tienen ley guiados por la naturaleza cumplen las prescripciones de la ley aunque no tengan ley ellos son ley para sí mismos y demuestran que lo que ordena la ley está inscrito en sus corazones así lo prueba el testimonio de su propia conciencia que unas veces los acusa y otras los disculpa hasta el día en que Dios juzgará las intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús conforme a la buena noticia que yo predico pero tú que te precias de ser judío tú que te apoyas en la ley y te glorías en Dios tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley pretendes discernirlo mejor presumiendo ser guía de ciegos y luz para los que andan en tinieblas tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples porque tienes en la ley la norma de la ciencia y de la verdad tú que enseñas a los otros no te enseñas a ti mismo tú que condenas el adulterio también lo cometes tú que aborreces a los ídolos saqueas sus templos tú que te glorías en la ley deshonras a Dios violando la ley porque como dice la escritura por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones la circuncisión es útil si practicas la ley pero si no la practicas es lo mismo que si fueras un incircunciso al contrario el que no está circuncidado pero observa las prescripciones de la ley será tenido por un verdadero circunciso más aún el que físicamente no está circuncidado pero observa la ley te juzgará a ti que teniendo la letra de la ley y la circuncisión no practicas la ley porque no es verdadero judío el que lo es exteriormente ni la verdadera circuncisión es la que se nota en la carne el verdadero judío lo es interiormente y la verdadera circuncisión es la del corazón la que se hace según el espíritu y no según la letra de la ley a este le corresponde la alabanza no de los hombres sino de Dios palabra de Dios te alabamos Señor Señor